El probador no sacaría ninguna, a la venta, todo rota. Cuidado. Por ahí alguno tendría que botar algún cuadro que otro, eh. ¿Quién? Este fin de semana no hiciera que me tocara estar en un hospital. Si no me he tocado, no me voy a quedar. ¿Qué hay que subir? La cama caldera. La coba esta, o la nevera esta. Ahí nos va a ir, eh. Ahí nos va a ir, eh. No, no, no. ¿Qué pasa?